Para hacer un regalo a Madeleine Bell, un regalo del Ayuntamiento de Estepona. ¡Muy buenas noches! Si me permitís, quisiera para finalizar estos tres días intensísimos de ya, agradecer a Madeleine y a todo su equipo la magnífica actuación que ha protagonizado en el día de hoy. Sin lugar a dudas, para el Ayuntamiento supone una enorme satisfacción comprobar cómo iniciativa de este tipo suscita un respaldo mayoritario de muchísimas personas. Y creedme que es una satisfacción enorme comprobar cómo la plaza de reloj está completamente llena de personas. Yo creo que esa es la principal señal de que iniciativas de este tipo se tienen que potenciar y que, por supuesto, hay muchísimas personas de la ciudad y de municipios cercanos a nuestros interesadas en acudir a iniciativas y actividades como esta. Por tanto, muchísimas gracias Madeleine. ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y confiamos en que el próximo año tengamos la oportunidad y la satisfacción de poder acoger una nueva jornada, una nueva semana de jazz con la presencia de Madeleine y las personas que conforman su grupo y que la acompañan. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Erich Kocher Jerelde Reich Tom Beck Edwin Cosilius Cornelius Bacca And Fritz Landesberg Jerelde Reich 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 ¡Suscríbete al canal!